Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Z Kakarot o Kakaroto, hoy vamos a continuar con la aventura de Dragon Ball Z por supuesto, recuerden den like o dislike, si les gusta o no les gusta, pasa nada, suscríbanse si no se han suscrito, dejen sus comentarios ahí abajo y pues vamos a jugar. Ok, entonces vamos a pelear en el torneo. I don't care about anyone or anything else. What's going on here? How is this buffoon still not completely under my control? Hmm. This is a first. Oh well, I suppose it doesn't matter. No, no. What are you doing? Y la gente. Y la gente. Vamos. A patearle el trasero de nuevo. If you fight here you'll be playing right into Babidi's hands. Your energy will be absorbed and Majin Buu will be revived. Vegeta. I can't believe this. You let Babidi take control of your mind on purpose, just so I fight you with everything I got. That right? Are you serious? This is the only way I can get you to fight me. You're only here in this world for a single day. And now, now we're being dragged into this waste of time and energy. You mean... You're doing all of this for such a petty reason? A petty reason? How dare you? This brings everything to me! I don't give a damn about Majin Buu! This bastard continues to leave me in the dust. Every single opportunity. He has surpassed me, a fellow Saiyan! Me! The once mighty! The once proud prince of the Saiyans! I've even had my life saved by this buffoon! You will never forgive him for that! Not ever! Babidi! Take us somewhere with no other people around! I'm about to go head to head with Vegeta! Don't do it! If you absolutely must fight him, then you will have to go through me first! Hmm? Oh! Dad! I... I understand. Have it your way. I'm sorry. As you wish, I'll transport you somewhere else. Pa-pa-pa-pa-pa! Pa-pa-pa-pa-pa! You two fight to your heart's content! Gohan and I will break through this entrance and confront Babidi and Dabura head on! We may risk causing Majin Buu to be revived in the process. But anything's better than him absorbing energy from you two and reaching full power! With any luck, we may be able to prevent Majin Buu from being revived at all! I don't think so! Vegeta! Stop them! Eradicate all those that stand in my way! Huh. Do it! Obey your master! I refuse! The Supreme Kai can do whatever the hell he wants, as long as I get to fight Kakarot! What?! I-I command you one more time! Oh, baby! Kill the Supreme Kai! Do it, Vegeta! I've already told you! All I care about is settling the score with Kakarot! Who do you think you're talking to? I am the proud prince of Saiyans! I absolutely refuse to take orders from a little worm like you! You may have taken my mind and my body, but there's one thing a saying always keeps! His pride! Unbelievable! I didn't think there were any mortals that could resist Babidi's mind control. I see. So that's how badly you wanted to fight me. Akita! What happened before? His pride is unlike anything I've ever seen. His disobedience is of no concern to us, Lord Babidi. After all, his sole purpose is merely to steal the energy we require. It may be prudent to allow the Supreme Kai and the other to come to us. It would be most unfortunate if their attacks to the ship were to revive Majin Buu before he's attained his ultimate power. I see. Indeed. Pa 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 pa! Pa 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 pa! Pa 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 pa! Pa 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 pa! Welcome! Vegeta! Hmm. Vamos! Let's do this Vegeta! Esto es la locación perfecta ¿No te acuerdas, Kakarot? No quiero tomar daño y dar Majin Buu más energía Así que voy a la fuerza y termino esto de pronto Muy bien Estoy muy contento de ver como difícil has estado entrenando en otro mundo Impresivo Estás más poderoso que Gohan fue en ese momento Vamos ¿Qué le quitará más? ¿Ese o el...? ¡Ah! Está el otro Kaioken El otro... Sigo diciendo el Kaioken La otra... La Genki-Dama ¡Ah! Ah, no tengo... Esta... Es más grande Debería quitarle más Supongo ¡Muerte! Todo, 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 todo ¡Hala! ¡Muerte! Otra vez Otra vez Otra vez OK ¡Ah, no te pases! Super Kamehameha Ah, ¿debería tal vez cambiar Super Kamehameha? ¿Cómo lo esquivo ese? ¿Otra vez? ¡Mmm! ¡Cúbrete! Otra vez Estaba muy lejos No, no tengo Ah, no te pases Ah, no No, no No, no 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 Otra vez No te pases No me lo está quitando nada. ¿Otra vez? Solo para ser un caliente y sincronizado y sincronizado. Y para luchar sin inhibiciones y no ser guionados por emociones malas. Me pareció que me odiara. Antes que me entendí que yo... Me convertí como todos vosotros. Yo, de todas las personas, vine a tener una familia. Y en realidad me sentía bien. También me quedé confortable viviendo aquí en la tierra y todo lo que incluía. Y... Y eso es por qué... Eso es por qué me necesitaba volver a mi propia esposa. Y ahora que tengo... Me siento absolutamente maravilloso. ¿Tienes realmente? Bueno, Debora. ¿Tienes confiado que tienes lo que es necesario para derrotar esa tierra? Por supuesto. Ah, eso crees, ¿eh? No va a salir. De acuerdo. El... 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 El poder... No, no es posible... ¿Dónde se tiene toda esta energía? ¿Dónde está ella? Eso es cierto. Vegeta y mi padre están luchando en un nivel de super saiyan. Los dañados que están tomando deben ser gigantes. ¡He-He está saliendo! ¡Martin Buu está saliendo! Bueno, con él en full poder ahora, entonces, voy a intentar hacer lo que puedo para detenerlo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cabeategoría de Bazura! ¡O MALCAPEY! ¡Suscríbete al plan Babidi! Puedo sentir una caja increíble. Está encerrando. Es... Es la luz que salió de la caja antes. La luz? No, es la luz que salió antes. ¿Qué es eso? He he. ¡Gracias! Claro que sí No olvides esa... esa... menacida cara Entonces es Mojín Boo entonces Eso... Mojín Boo? Hola Mojín Boo, soy Bobbidi, el hijo de tu creador, Bibbidi Te has estado en esa caja por un tiempo muy largo, pero te he retirado Yo soy tu nuevo maestro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo soy tu maestro, no me ignoras ¿Qué haces? No estoy seguro de lo que sucedió Pero parece que hemos fallido Después de todo ese problema No tenemos nada pero este poderoso saco de carne para mostrarlo ¿Quieres desafiar a mi? El gran Dabora El demonio de destrucción Mojín Boo Sopas Eso fue increíble Muy bien, Mojín Boo Su chave... 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 Su poder... Huele... No me crees... No me crees... Eso era como debبة salir Yo con ε que pudiéramos derrotar a Babidi y evitar la revivir de Majin Buu. Si solo... Si solo sabía desde el principio que los mortales pudieran haber logrado mucho más poder, mucho más allá de lo de mi propia... Podríamos haber hecho uso de ese método. ¿Huh? ¿Ese método? ¿Qué quieres decir? ¡Majin Buu! Escucha a mí, Majin Buu! ¿Estás seguro de que quieres ignorar a mí? He leído las notas de mi padre. Sé cómo te cerrar de vuelta en esa barra. Sí, sí, bien, eso es cierto. Escucha, Majin Buu. Aquí está tu primer orden. Quiero que te maten a esos dos ahí. No sé si puedo ganar, pero una cosa es para certeza. Él no puede dejarse solo. Pues vamos. Vamos. Si se salga de aquí, el número de cuerpo podrá llegar a niveles catastróficos. Vamos. Tendrá que ser... Super Saiyan 2. Super Saiyan 2 inútil. Ok. Ascenco otra vez. Pasenco otra vez. ¡Oh! ¡Movete! Estoy usando mucho aquí Al esquivarlo No, no quería hacer eso Wow Cúbrete Me acerco Todo, todo Wow Muévete Cúbrete 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 Más cinco Cúbrete 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 Vamos Pégale, pégale, pégale 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 tu servidor loyoso. Debería ser eliminado. Inmediatamente. Error. Muy bien, Martin Buu. Piccolo, ¿qué está pasando? El reto se rompió. ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué de ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, éramos estatuas hasta ahora. Pero parece que ese creepo que se rompió en nosotros murió. Y todos se vuelven al normal. ¿Qué es esta energía increíble? Todo el tiempo que estuvieron ahí, nunca lo sintieron hasta ahorita, ¿no? No puede ser. ¿Es ese Majin Buu? Majin Buu, devour a este malo también. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué es esto? Peguete el Goku. No puede ser. No puede ser. No puede ser. una energía masiva que de repente apareció en la distancia. Realizando que la energía debe adquirir a Majin Buu, Goku pidió con Vegeta para parar la lucha para que podían concentrar en la defensa nueva. Vegeta sabía que Goku no podría concentrar en su batalla, así que se acreditó, o así se veía. Era solo una mentira para hacer a Goku bajar su guardia. Con Goku distraccionado, Vegeta puso a él inconsciente. Entonces hizo su camino a la locación de Majin Buu, preparado para luchar contra la menacia que ayudó a traer de nuevo a la existencia. Majin Buu está libre por mi, así que seré el que se arruinará. Voy a cerrar la escala con ti después de eso. Eso es, si lo vuelvo a volver a vivir. Ok, entonces ahí vamos a parar por hoy. Vamos a continuar en el siguiente episodio. Y recuerden, suscríbanse si no se han suscrito, denle like o dislike si no les gusta. Comenten, díganme si les gustó o no les gustó, o qué les parece. Mientras tanto yo los veo en el próximo episodio. Hasta luego.